Un cordial y fraternal saludo, queridos hermanos de la Parroquia Santa María Soledad Torres Acosta. Mi nombre, Lúcida Méndez Bravo, de la Comunidad Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Hoy quiero compartir con ustedes cinco minutos de soledad. Cuando Santa María Soledad partió a la casa del Padre, las expresiones que se escucharon de parte de la gente que la conocía eran estas, ha muerto una santa, ha muerto la madre de los pobres. Santa María Soledad realmente hizo, encarnó en ella el texto evangélico de lo que hiciste con uno de los más pequeños, conmigo lo hiciste. Así consta en el Evangelio, mi madre Soledad fue una verdadera madre para los pobres. Ella hacía suya las necesidades personales y salía al encuentro con alimentos, con ropa, con medicina, sin mirar ni escatimar tiempo ni lugar. Se quitaba las cobijas de su propio uso para enviar a las personas necesitadas y nunca dejó de socorrer a tantas personas que tenía necesidad. Incluso tenía un criadero de gallinas en el convento y dicen los testigos que cuando la madre Soledad ayudaba a los pobres, todas las gallinas ponían y todos los días. Y esto es muy hermoso ver en la vida de la madre Soledad cómo se entregaba, cómo se donaba, lo que hacía por los pobres. Cuando sabía que un pobre y enfermo estaba necesitado, mandaba a las hermanas a buscarlos hasta encontrarlos y les socorría no solamente con alimentos, con las medicinas, sino que enviaba a las hermanas para atenderlos. Muchos, muchos casos de estos se conocen en la vida de nuestra Santa Madre. Por eso ya decía, los pobrecitos son mis hermanos. Y así se consideraba esa madre para los pobres y necesitados, así como fue esa madre cercana para sus hijas y para los enfermos. Ahora les comparto un hecho de vida. Y lo titulado, haga lo que Madre Soledad haría. Esas son las palabras con las que un sacerdote párroco de cierta parroquia le llamó, haciéndome que necesitaba nuestra ayuda, que ni él ni la familia de esta señora podía ser nada por ella. Consiste en que esta señora había recibido un beneficio de un abogado y por lo visto no le pudo pagar. Y este abogado se tomó la casa que consistía en un cuarto grande y otro pequeño. Y la familia estaba cerca, vivía cerca de ella. Pero como pasa con la mayoría de los adultos mayores, no quería la señora vivir con la familia, quería estar independiente. Cuando fui a ver, o fuimos a ver la realidad de esta señora, encontramos que vivía en un cuarto muy pequeño, como en un total hacinamiento. Vivía con los perros, con gatos, con gallinas. Y en cuanto a su estado personal, es decir, su persona estaba muy, muy descuidada. En una segunda vez que volvimos, ya organizamos para desalojar el cuarto y lo hicimos entre siete personas. Sacamos de todo ese cuarto. Había material de perretería, de construcción y le había puesto un sello en la puerta para que la señora no pudiera entrar. Yo me encargué descuidado de la señora y realmente daba mucho de pensar en el total abandono que estaba, porque estaba inundada de piojos, de pulgas, muy, 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 muy deteriorada a su estado personal y físico. ¿Qué es apoyo de este hecho? Que a mí me marcó muchísimo y que tiene que ver con la misión y el carisma que madre se le da muy remojo. Tenemos que ser esa voz, esa vida en defensa, mirar por los derechos, por la dignidad de nuestros hermanos, los más necesitados. Después de que hicimos realmente esta labor, el Señor, este abogado, para nada se manifestó. Nunca llamó, nunca reclamó porque le habían desalojado el lugar que tenía mucho sellado. Y esto realmente a mí me ha dejado una gran alegría, porque como cristianos, como consagrados, estamos llamados a ser esa voz profética para denunciar las injusticias de este mundo, cuando los derechos de los pobres y los marginados, de los más vulnerables, son realmente ignorados y sobre todo son realmente pisoteados. Este es un alamor, este es una misión que tenemos, queridos hermanos, de mirar por la necesidad de nuestros hermanos, los más necesitados. Ellos nos esperan, ellos necesitan de nosotros. No podemos pasar de largo y sermos indiferentes ante su realidad.